Hola, nosotros somos el Co-op. En nuestra compañía de seguros, nuestros miembros también son los dueños. Si te conviertes en un miembro, necesitarás esto. Nuestros miembros son padres, agricultores, dueños de negocios pequeños, empresarios jubilados, trabajadores de 9 a 5, trabajadores nocturnos y todos los demás. Ingenioso, ¿verdad? Somos local como tú. Las ganancias se reinvierten en ti a través de diferentes beneficios y servicios mejorados. No enviado a los accionistas que solo están interesados en el resultado final. Porque la salud de nuestros miembros es lo más importante. Por eso hemos creado beneficios como acceso a doctores a través de tu celular o computadora, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Reembolso de exámenes dentales y de visión, porque tus dientes y ojos también merecen mucha atención. Cobertura del 100% en prescripciones y exámenes preventivos. Incluso pagamos para ofrecerte el mejor cuidado para ciertos procedimientos. Ven tal como eres, sea quien seas. Nosotros somos el Co-op. Te pertenecemos. Y tú perteneces aquí. ¿Ves? Te dije que necesitabas una taza.